Ok, buenos días a todos, comenzamos la clase para hoy, para hoy vamos a hacer un artículo, ¿ok? Para hacer esta manualidad, primerito, primerito, we are going to write in the notebook. Tenemos que escribir en el cuaderno los materiales que vamos a utilizar. Como yo sé que usted va a utilizar cada uno, que cada uno va a utilizar, perdón, diferentes materiales, lo que vamos a hacer es cada uno escribir de todos los que yo pongo, usted va a escribir los que vaya a utilizar usted. Lo que sí vamos a escribir juntos es primerito la fecha. Write the date, please. Hold on a minute. Vamos a poner la letra en más chiquitita porque está muy grande. Y ahora sí, porque no me gusta hablar solita. Start, please. Take out your notebook. Take out your notebook, please. Dígame, Diego. Today is Monday. Teacher, ¿hacemos el cuaderno de inglés o de science? En el cuaderno de inglés. Yes, today we are going to work in the English notebook. Monday, 20th. Hoy es 20 de diciembre. December, 2021. Write. Monday, 20th. December, 2021. After that, right in the middle of the page. Christmas. Dígame, ¿la escuchó? ¿Cómo se llama? Escribimos con esfero porque nosotros ya nos hicieron hacer con esfero en lengua y literatura y matemática. Sí, ya puede escribir con esfero. Si usted ve que le sale bonita la letra con esfero, hágalo con esfero. Si no, usted sigue trabajando con lápiz. ¿De acuerdo? Ya, teacher. Ok. ¿En la parte de science? O en la parte de English. English. This is not science. Materials. Materials. La fecha y el título lo ponemos con los materiales. Ya les he dicho acerca de la fecha. Yo digo que ponemos los materiales que tenemos. Ahora vamos a poner, pay attention to me. Para la cuestión de los materiales, yo voy a poner varios materiales. Pero usted solo tiene que ir poniendo los que va a ocupar. Ok. Los que va a ocupar usted. Por ejemplo, I can say. Si usted va a ocupar cartulina. Espérenme un ratito. Voy a cambiarle de color porque no con loco. Vamos a hacerlo con lápiz. Y si quiere utilizar, ya espero. Yo no tengo problema. Lo primerito que necesitamos es cardboard. Who knows what is a cardboard? What is cardboard? Yo tengo ojito. Cartulina. Cartulina. Muy bien. Cartulina. 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 Entonces, los que van a utilizar cartulina, ponga ahí. Cartulina. Profe, pero puede poner arriba que de... Profe. Para que... Hablando el compañero. Está hablando el compañero y hay otra persona que empieza a hablar. Acabe, por favor, de decir lo que iba a decir. Ya, pero... Es... Pero... ¿Qué experimento? ¿Cuál es ese experimento? Porque no sé si voy a utilizar esa... A ver, por eso les estoy diciendo. My Christmas Craft significa mi manualidad de Navidad. ¿Sí? Entonces, puede ser cualquiera. Usted cada uno decidió una, ¿no es cierto? Pero no necesita poner exactamente cuál es. Sino my Christmas Craft. Y de aquí vamos a ir poniendo los materiales que cada uno va a ir ocupando. Yo voy a poner varios. Usted vaya copiando los que para usted le sirven. ¿De acuerdo? Ya. He puesto primerito cardboard. Cartulina. Cartulina. Los que vayan a comprar cartulina ponen cardboard. Ana Paula me está levantando la mano. Dígame. ¿Verdad? ¿Podemos hacer otros... Otras manualidades que no aparecieron en el video? Ok. No problema. Ah, ya. Porque yo iba a hacer una carta que le quería hacer a mi mamá de regalo. Siempre y cuando ya sepa cómo hacerla porque yo no puedo indicar de manualidad en manualidad. ¿De acuerdo? Emily, dígame. ¿De acuerdo? Prefe, en lo que está con negro que usted está escribiendo lo hacemos con esfero azul. Ay, ya no me pregunten eso, chicos. Yo eso ya dije. Si usted quiere trabajar con pencil, trabaja con pencil. Si usted quiere trabajar con esfero, trabaje con esfero. Ya no me pregunte eso porque ya lo he dicho varias veces. No me pregunte. ¿Y lo que usted está escribiendo con negro le hacemos con esfero negro o con esfero azul? No. Usted piense. Piense, chicos, un poquito. Tiene que aprender ya a decidir cosas que a la final, pues, usted está trabajando en su paderno. Bueno, a menos que yo le diga, chicos, ojo, específicamente esto yo quiero de tal color. Entonces, ah, ya. ¿Ok? Ok, número tres. Picture one, one question. Estoy esperando. Bianca, dígame. ¿Cómo se escribe, cómo se escribe pompones en inglés? Y si esperamos que yo siga escribiendo los demás, que yo voy a escribir todo lo que posiblemente ocupe. Y si después de escribir todo me falta algo que usted vaya a ocupar, ahí vemos. Vamos, tengo cardboard, tengo markers. Si usted va a utilizar marcadores, ponga markers. Color papers. Cualquier tipo de papel que usted vaya a utilizar de colores. Color papers. Right? Number four. Si usted va a utilizar goma, glue. Glue. Están copiando. No quiero que me diga qué significaba la tres. No, yo ya estoy diciendo, no voy a repetir. Cardboard. Cartulinas. Markers. Marcadores. Color papers. Papel de colores. Cualquier tipo de papel de colores que usted va a utilizar. Glue. Goma. Number five. Pencil. Pencil. Si usted va a utilizar un lápiz. Pencil. Si usted va a utilizar espero. Pen. Pen. Okay. Pencil. Pen. Pen. It's the same. Dígame, Sharely. Después de poner los números y poner los materiales que nosotros escogimos, ¿podemos dibujar el espacio que nos queda? No. Solo estamos escribiendo los materiales. ¿Qué son los tijeras, students? Tijeras. Tijeras, ¿ya? Listo, tijeras. ¿Qué más podríamos ocupar en una manualidad? Comics, ¿no es cierto? Fumix, ahí tenemos el fumix, fumix, lentejuelas, pumaflex, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bombones. ¿Esto es cosa? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es lo apagado con su micrófono apagado? ¿Esto quiere decir, profe? I'm sorry, he estado hablando sola, chicos, no sabía que se me apagó el micrófono. Sí, yes. Son esas bolitas chiquitas. Son esas bolitas chiquitas que son así, suavitas, ¿verdad? Ah, gracias, profe, yo también tengo esto para hacer. Perfecto, vamos. Number nine. ¿Qué más? Bueno, yo estoy poniendo todo lo que se me imagina, pero usted va a ir poniendo los números según lo que vaya utilizando. Posiblemente espuma flex, ¿no es cierto? Entonces si va a utilizar espuma flex, sería flex, pum. Yo solo voy a usar, yo solo voy a usar grum, fumix color. ¿Cómo se llama ojos saltones en inglés, profe? ¿Cómo se llama ojos saltones en inglés? Pongo ojos saltones. Ah, acá hay sartos. Voy a nomás, yo voy a usar foamy color. Bule. Ice. Y ice. ¿Ya? Profe. Entonces, ¿son esos ojitos que se mueven? No, los ojitos giratones. Profe. Ah, ya. Entonces ponga. Sí, son los ojos giratones. Profe. Entonces ponga moving ice. Ojitos que se mueven, ojitos movibles. ¡Listo, chicos! ¡Ready! Profe, silicona fría. ¿Dónde dice? Pon, pon. Necesitamos algodón. Ah, ya. ¿Algodón también? Vamos a poner. Once. Algodón. Codón. 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 Silicona fría, profe. ¿Cómo se dice en inglés? Eso está dentro de la goma, chicos. Si es silicona o goma, pues pone glue. No hay problema si no pone silicón. Aquí al lado de glue, yo voy a poner una rayita y ponemos silica. ¿Right? Profe, ¿cómo se dice en inglés lentejuelas? Lentejuelas. Espérame un segundito que ya no encuentro el borrador para poner más acá. ¡Ay! No hay problema. Y, profe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en inglés si se escribe palitos de helado? Porque necesitaré esto. Ya, va a ocupar palitos de helado. Espérate, vamos a la doce. Yo también. Voy a hacer el que va a hacer. Yo lo escribí cuatro, profe. No, es que no todos van a usar todo. Por eso digo, solamente, solamente lo que van a utilizar. A ver, ahí sí vamos. Ahí sí se puede escribir. Doce. ¿Qué era? ¿Lentejuelas? No, era palitos de helado. Ay, 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 ya voy a los palitos de helado. Lentejuelas. Escuche. No me interrumpa. Seconds. Lentejuela. Seconds. Palitos de helado. Ice cream sticks. Ice cream sticks. Palillos de helado. Ready. Si usted tiene otra cosa más, que sea parecida a cualquiera de estas, pues la incluimos ahí. Nada más. Listo, chicos. Ahora sí. Ready. Si no nos vamos a alcanzar, verá. Ya no es mi culpa si no alcanzamos. Si no alcanzamos es porque no podemos avanzar rápido. Let's go. Seguimos. ¿Y qué tenemos que notar todos esos materiales? Otra vez. Vaya que no me escuchan. Qué pena. No voy a repetir. ¿Qué preguntas son esas? Profe, una pregunta yo, Martín Lara. Dígame, Martín. Eh, ¿es obligatorio? ¿Qué cosa es obligatoria a la clase? Por supuesto. Ah, gracias. Es que sí tengo los materiales. Profe. Let's continue. ¿Qué es esta cosa blanca que viene con esto? Right now. Eso es Phoenix. Sí, pero ¿qué viene esta cosa blanca? Es la otra parte, el otro lado del Phoenix. Entonces, esto es para pegar. Es Phoenix. Y el Phoenix viene para poderse pegar, viene de colores, lo que sea, pero es Phoenix. Right. Ahora sí. Pay attention, students. Con los materiales que usted tiene, without the materials you have, que ya los hemos anotado, va a ponerse a trabajar. Yo voy a compartir con usted las ideas que le indiqué el día viernes, de las cuales usted tenía que escoger. Yo le voy a pasar también el link porque una vez que yo le haya compartido las ideas, usted se va a poner a trabajar. Yo también voy a escoger una y voy a seguir trabajando con usted. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahí está. Ready. ¿Le llegó el link? Sí, profesor. Perfecto. Vamos a mirarlo entonces. Voy a dejarlo. Ok. Para este, para esta manualidad, what are we going to need? ¿Qué vamos a necesitar? Cardboard, white cardboard, que sería cartulina blanca. A black cardboard, que sería cartulina negra. With the white, you are going to make the body. Usted va a hacer el cuerpo. And the face, right? The circle too. With the white, black, sorry, with the black cardboard, you are going to make the eyes. Usted hará los ojos, que son círculos sencillos. You are going to make the buttons, los botones, and you are going to make the hat. Y va a hacer la gorrita. With red cardboard, con la cartulina roja, usted va a hacer solamente la bufanda, the craft. Y con papel anaranjado, si tiene, si no, puede hacerle un papel blanco y lo pinta. We are going to make the nose. Hacemos la nariz. Por ahí hay un micrófono encendido. Y estas partes del ojito que le pintó, simplemente lo, lo hizo con pintura blanca. Si usted tiene acuarelas blancas, pues con eso. Si no, con un corrector. Y los, estas manchitas, estos cachetitos lo hizo con un papel de color rosadito. ¿Ok? Los students que ya, que van a hacer esto y se han decidido por esto, se pueden hacer este momento, por favor. Si necesita ver cierta parte del video, y el video se los mandé y es lo primerito que está. Es decir, está entre el segundo seis y hasta los cuatro con treinta y un minutos está ese trabajo. Póngase a trabajar, por favor. Vamos a ver otra idea para otros students. Ok? Let's go. The mask. So, if you want to make this one. Si usted quiere hacer este. Vamos a ponerle un poquito más atrás para que se vea completo. Wait a minute, please. Ahí. If you want to make this. Si quiere hacer este, you are going to need. Eh, red. Yes. Red cardboard. Cartulina de color rojo. You are going to need white paper or white fomix. Right? Pueden necesitar o fomix o papel blanco, igual le va a quedar bien. Si no tiene color piel en fomix o papel, lo puede hacer primero con blanco y luego lo va a pintar para que sea la face. After that, you need black cardboard. Necesita negro y necesita, pues, uno así doradito. Si no, también lo pinta. Con todos esos materiales que pueden repetirse, que no necesariamente puede ser fomix, puede trabajar en este papano. Ok? So, I can see that everybody is working. Puedo mirar que todo el mundo está trabajando. Perfect. Si usted trajo nuevas ideas u otras cosas, no hay problema. Lo que yo quiero es que me indique lo que va a terminar haciendo. Ok? ¿Alguien me decía algo? Gael, dígame. Eh, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, ¿podemos hacer el árbol de Navidad? Yes, of course. Claro que sí. Yo veo a tres estudiantes que me están indicando ya hecho. Eso no vale porque no lo hicieron en clase. Eso han traído hecho el fin de semana y yo no recuerdo haber dicho que lo hagan el fin de semana. Sure. Yo lo estoy haciendo ahorita. Ah, ya, los que están haciendo ahorita sí, pero yo veo una compañera que ya lo tiene hecho y eso no es hecho ahorita. Dígame. No se lo puede compartir a través de los materiales porque yo no me cansé de copiar. Prefe, mira cómo me está quedando, yo estoy haciendo el árbol. Ya, ok, very good. No sé. Very good. Aquí estoy compartiendo, mire, aquí estoy compartiendo el listado de todos los posibles materiales. Usted va a coger solo los que sean suyos. Tenga la bondad de hacer una captura porque no me puedo quedar en esta página en este momento. Me falta el cinturón. Ya ves, Issa. Ok. So. Ya tengo hecho la cara. Continue working. Oh, very good, Leonel. Very good. Pero se da cuenta que por yo estarles indicando, Scarlett, usted eso ya ha traído hecho. Eso no lo hizo este momento. No, yo solo lo hice. Richard. No, porque yo le estaba, yo le estaba viendo, usted no estaba haciendo. Yo sí estaba haciendo. ¿Y dónde está el gorro? A ver, déjeme ver el gorrito. Let me see. Ah, ya lo que trajo es cortado, ¿no es cierto? Right. Eso entiendo. Sí, es que ya ha traído adelantado el material, entonces, bueno. Siga trabajando. Ok. Le agradezco por haber estado pendiente de lo que debía traer. Lo importante es que trabajemos. Richard. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué haré yo? ¿Qué haré yo? Toca pensar, profe. Toca pensar. Yo le digo que haga el arbolito. El arbol. The tree. Haga el Papá Noel. Profe, yo no tengo el material. Es que creo que yo no puedo. Puedo hacer otra cosa. Yes, of course. Yes. Entonces, ya le dije que era opcional según. A ver, verá. Ayúdeme a pensar. Mientras hace lo suyo. Pero espera. Yo cogí todo el material que encontré en mi casa. Encontré. Cartulinas blancas. Unas pocas. Bueno. Tengo cartulina blanca. Mire. Tengo un pedazo de papel brillante. Verde. Restante negro. Tengo otro, pero esto no es igual que verde del otro. Es diferente. Este es otro, verde. Tengo un poco de acción Fomix. Tengo otro. Tengo un poco de acción Fomix. Tengo un agua verde. Tengo un fomix, y trae. Tengo un canado角 red. Tengo un poco de acción Fomix. cómics así brillante, pues eso no encontré. I have black paper. Está doblado, pero yo creo que sí me va a hacer. I have black paper. A tree picture, a tree. Yes, I think that it can see a tree. And I have this paper. ¿Sí ve este papel? Este papel yo usaba para hacer el nacimiento. Este año no hice nacimiento, la verdad. Entonces tengo este papel así, no sé, creo que se llama papel césped. This is for the... Sí, se llama papel césped. ¿Ya ves? ¿Qué le pinta las uñas? Eso. Ah, sí, siempre me pinto. Y eso es lo que tengo. I don't have more. No tengo nada más. ¿Qué hago? El árbol, porque está verde. Sí, sí. Son amarillas los bombillos. Ok. Y le hago con este papel césped, ¿no es cierto? Sí, por favor. Ok, thank you very much. students, so I am going to start. Mire, profe, ¿cómo me está quedando? Ah, beautiful, Scarlett. It's very good. Mire, teacher. Very good, very good, students. ¿Sabe con qué lo pegué con silicona fría? ¿Ya? ¿Cómo hago el cono? ¿Se acuerdan? I have to make up. Ay, no puedo. Profe, Benjamin, le quiere decir algo. Tell me, Benjamin. ¿Cómo hago el cono? Teacher, yo ingresé tarde porque se nos fue la luz y el internet no me valía y ahorita me acabaron de arreglar. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Te tomé, justo tomé examen. A todos, tomé un examen de inglés y ahora ya te quedaste con el ser. ¿Qué haremos? Tome, yo también estoy diciendo mentiras. Mentirosa. No digas nada, Adriana. Adriana, ya me delató la Adriana. Con razón, pero yo, ¿qué se tomó el examen? Yo estaba viendo el video. No, tranquilo, Benjamin, no pasa nada. ¿Te acuerdas que para el día de hoy íbamos a hacer una manualidad? Entonces, estábamos viendo los videos. Yo ingresé cuando estaba el video. Ah, chuta, entonces ni siquiera me has de haber creído lo que te dije. Ya, entonces lo que tienes que hacer es con el material que tengas hacer la manualidad. Sí, mientras yo sigo luchando tratando de hacer un cono. Yo es teacher. Y yo pude desde cuatro intentos poner el bombón. ¿Ya pusiste? Ok, muy bien. Voy a parar aquí hasta que terminemos de trabajar, ¿ya? ¡Sí! ¡Lo hicimos! Hacemos una fiesta por la profe que lo logró y por mí que logré ser la estrella que se me sacó. logré ser la estrella. ¡Lo hicimos! Estrella parece un palito. Oye, no es cierto, es una estrella. Pero el mío parece un palito. Ah, yo creo que ese parece el árbol del Quisentro Sur. No conozco. I don't know. Este aquí es el Quisentro Sur. Es muy grande, profe. ¿Qué? ¿Profe? Sí, es el mismo árbol del Quisentro Sur. ¿Qué te parece? ¿Profe? ¿Qué te hagan? ¡Profe! ¡Profe, mira cómo me quedó! Ya mismo estoy terminando. ¡Diego! ¡Profe! Mira, profe, la tirito la hice con esta. ¡Qué serio! Yo ni siquiera puedo hacer un cono. ¡Profe, si usted tuviera esto, podría pegar. ¡Profe! ¿Quién existe la palabra? ¡Con silicona! ¡Con silicona! ¡Profe! Ajá. Dígame, dígame, Paul. ¡Profe, yo valé el silicona! El día que no existe la palabra, no puedo. ¡Perfecto! Eso es verdad. Dígame, Vale. ¡Profe, la Samia ahorita está dormida! ¿La Samia? ¡En serio! Déjame verlo. Sí, profe, mírele. Cierto, mírele a la Samia. Es que ella no podía, no tenía el material. Don't worry. ¡Samia! 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 ¡Vamos a hacer un examen! ¡Samia! ¡Vamos a hacer un examen! ¡Cero en el examen a la Samia! Bueno, ya le ponemos cero en las tareas. Ya le voy a llamar a la mamá, ¿ya? No, está cerradita. Señora, su hija se está acostando muy tarde y por eso se duerme. ¡Cero como a mí! ¡Cero como a mí! ¡Cero como le pusimos al Benjamín! ¿Por qué no dio la prueba? ¡Profe, mire cómo me quedó mi arbolito! ¿Cuál puede ir? La prueba que vimos antes de empezar a hacer esto. Ya no le mientan más. ¡Profe! Como yo lo tenía con mi rojo, cogí una hoja blanca y le hice al papá. ¿Por qué eres muy inteligente? ¡Profe, mire cómo me quedó mi arbolito! ¡Pero mira, profe! Y ya la voy a pintar de rojo. ¿Está bien, Adelita? Chiche, yo pensé que hicieron el examen antes de que pongan el video. Por eso ahí hicimos y tú no viste. ¡Cero! ¡Cero, Benjamín! No había ningún examen. ¡Pero me hicimos el examen! ¡Profe, le tuve que sacar a la silicona porque ya no salí! Yo metí mi esfer. ¿Y después cómo va a escribir? Ok. No, es que es un esfer que casi no ocupa. ¡Right now, I am making circles, students! I am making red circles. Sí, gracias. I am making red circles. Bueno, parecido a un circle porque ya habíamos establecido que la teacher no es muy buena. Haciendo crafts. So, I am making... ¿No puedo utilizar bombones? ¿Pompones? I don't have... ¡Agodón! Ah, bueno, algo así tengo, pero no se me ocurrió. Ok. I have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, eight. ¡Ares, gano mi mano por parada! So, this is my tree. I finished. I pasted a star. I pasted orange circles and red circles. No le puse más colores. ¡Mire, profe, mi estrella! Look at this. ¿You like it? Do you like it? ¿Si les gustó mi árbol o no les gustó? ¿Sí? 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 Very good, teacher. Teacher, yo le di un nueve. Ok. Thank you very much. ¡Pero ya lo ha querido! The time... The time is over, students. El tiempo se ha terminado, lamentablemente. Bad with things. Pero hemos terminado. Do you want to see? Look at my tree. Look at my Christmas tree. I finished it. Ya lo terminé. Pues sí le pude poner las lentejuelas. And this is old. Ok. This is old. So, let me see. Voy a ir nombrando. Usted me indica lo que hizo. Y nos despedimos. ¿De acuerdo? Pero no quiero dejar de pasar esta ocasión porque ya no les veo el día de mañana. Para decirles a todos ustedes, students, Merry Christmas. Una feliz Navidad and Happy New Year. Y un feliz año nuevo. Que todo lo que ese hermoso corazón suyo desea, que sea bueno, que sea algo bueno para toda su familia y para todos los que nace. ¿Sí? Díganme, Paola. Ya le dije, ya le justifique porque tiene de urgencia acá local y no taja los materiales. Ready, students. Entonces, ¿cómo se escribe Merry Christmas? A ver, voy a compartir en la pantalla para ponerle Merry Christmas. Ya, ya le escribo por el chat. Me-ry-christ-merry. Eso mismo escribí, profe. Merry Christmas. Merry Christmas. Ahí está Merry Christmas. Ok, students. That's all for today. Tenga unas bonitas vacaciones. Disfrute de la familia, que estos son tiempos de... Y del pavo asado, profe. Y del pavo asado también disfruta. Yo voy a subir este momento una tarea a Irukay para que ustedes me manden la foto de su trabajo. Y es de este momento. Todo el mundo me indica su trabajo. Let me see your job. A las cámaras, todo el mundo su trabajo. Yo también pongo el link. Let me see your job. And bye, bye, students. Have a nice... Se puede levantar.